Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos así siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de pe... Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos así siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de pe...